Vamos a continuar amigos, porque atención a esta noticia. Marine Le Pen sobre Puigdemont. En la Unión Europea seremos impacables con los criminales. La líder de la agrupación nacional califica la situación del prófugo de vergonzosa y humilla a Francia, que sirve una vez más de lugar de referencia para los criminales. Atención lo que dice Marine Le Pen sobre Puigdemont. Si le detienen, ¿qué pasaría? Tenemos al otro lado de Sky al señor Seiji Fidalgo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Si hay cambio de gobierno, ¿cambiaría las tornas con el señor Puigdemont? Porque lo de Puigdemont que se esté paseando por toda Europa ha sido un escándalo. Sí, la verdad, el presidente Macron podría haber mostrado un poco más de solidaridad con España y podría haber hecho algo, o el actual gobierno macronista. Podría al menos haber molestado, porque recordemos que durante la campaña de las elecciones autonómicas de hace un mes, Puigdemont montó un montón de aquelarres en el sur de Francia, pero vamos, con centenares de personas cada uno de ellos, o sea, que fueron montajes a lo grande. Y de hecho, buena parte de la espectacularidad la resultó de Puigdemont, que subió. Vino porque estos mítines, recordad que subían autocales desde Barcelona, desde Gerona, de Tarragona, y cada mítin había mil personas allí, y esto el gobierno francés lo ha permitido sin ningún tipo de problema y estamos hablando de un prófugo de la justicia. Igual con el tema del euroorden y el tema de la inmunidad, está claro que el tema era complicado, pero si tú quieres molestar ni poner trabas, las pones. Y no lo ha hecho. Por tanto, esa noticia de Marine Le Pen, estas declaraciones que ha hecho hoy el proyecto de Cataluña, de que si ella gana las legislativas, pues va a acabar con la impunidad de Puigdemont, me parece perfecto. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña con esa alianza de nuevo de los independentistas? ¿Va a haber nuevas elecciones o no? Hombre, es que claro, si ella quiere ser presidente, y recordemos, para mí el PSC es un partido separatista más, porque ha escogido alianzas con Junts y con Esquerra, pues tiene que conseguir que Esquerra le apoye. Y ahora mismo Esquerra tiene un carajal interno considerable. Hoy mismo, 300 militantes y cargos públicos, entre ellos varios exmiembros y miembros del gobierno autónomo catalán de Esquerra, le han pedido a Junqueras que no se presente y que se retire. No lo han puesto, no lo han puesto en nombre, pero porque han usado la excusa de la renovación. Claro, cuando Esquerra está a punto de petar en dos, pues ya no lo tiene todas consigo para conseguir los apoyos. Y sin el apoyo de Esquerra, y no con una abstención, tiene que votar a favor, pues no tiene nada que hacer. Con lo cual, de momento, estamos yendo a bloqueo. Bueno, igual hay esperanza, se acaba la legislatura catalana y luego tiene que ir sobre Sánchez, ojalá. ¿Habrá elecciones en octubre? Ahora mismo, ahora mismo. A día de hoy, sí. Ahora, ya sabes que como Cataluña es un manicomio, yo de aquí 15 días no sé qué decirte. Ahora mismo, sí. Y la segunda pregunta, ¿estarán acompañadas esas elecciones catalanas de las generales? Yo creo que a Sánchez le conviene. Porque yo creo que es la manera de intentar que Illa consiga un gran resultado y también que él ponga la amnistía en juego. Porque tú piensas que buena parte de su electorado, que no está consiguiendo un gran resultado, recordemos que al PP y al Bici le dieron un buen baño hace unos días, necesita, digamos, refrendar la amnistía porque le ha costado votos. Entonces, si hay elecciones y mantiene el gobierno en esta coalición extraña, él podrá vender la moto de que la amnistía ha sido refrendada por el pueblo español, que lo mismo que hizo con los indultos hace 23 de julio. Por lo cual, yo creo que sí. Pero insisto, Cataluña es un manicomio y de aquí 15 días puede ser perfectamente que Junquera se meta monje y que Rovira consiga cualquier cosa extraña y pacten con Illa. Es que, insisto, en Cataluña todo es posible. Pero si tú me dices, te puestas un cubata o un cocio madrileño, ahora mismo te digo que hay elecciones. Pues señor Fidalgo, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!